¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a aplaudir! Muy bien chicos, ya nos hemos saludado Ahora sí vamos a comenzar con la fecha del día de hoy Miramos rápidamente el pizarrón y veremos que ahí está la fecha que nos indica que el día de hoy es viernes 18 de septiembre del 2020 chicos Muy bien, ahora sí vamos a prestar mucha atención a nuestra clase del día de hoy Porque como verán, seguimos aprendiendo más consonantes para poder seguir aprendiendo, seguir formando palabras Luego oraciones y seguir cada vez leyendo más Así cuando ustedes salgan a la calle a visitar o estén en casita ¿No? Porque por ahora no estamos poniendo salir de casita, especialmente los niños, nos tenemos que cuidar Entonces vamos a ver en nuestro entorno Todo lo que sea de trita, cuando ustedes van a ir aprendiendo van a poder ir juntando las palabras, las consonantes que estén aprendiendo las sílabas Y formando palabras que van a poder ir leyendo ya ustedes solos Y así van a empezar a leer muchos cuentos que a ustedes les gustan Ahora sí vamos a comenzar con la clase El día de hoy vamos a trabajar la consonante T Escuchamos bien la pronunciación La consonante T La consonante T tiene un parecido a la consonante L Pero vamos a ver cuál es la diferencia ¿Por qué les digo parecido? Porque al inicio, por lo menos la minúscula, se va a dibujar igual a la consonante L Pero va a marcar una diferencia Ya que la consonante T va a terminar con un techito en la parte de arriba En cambio las mayúsculas sí son totalmente diferentes todas las consonantes Porque tienen una manera de dibujarse, de reproducir Más dibujadito, más delineadito Y no tienen ningún parecido Ni en la escritura, ni en la pronunciación Igual que las minúsculas chicos Las minúsculas pueden tener un parecido a la hora de reproducir, de escribir Pero siempre van a tener algo de diferente No solamente a la hora de escribir, sino a la hora de pronunciar Por ejemplo, si yo te digo L Suena diferente que la T T Suena diferente que la L Pero ahora vamos a mirar a la pisada y veremos cuál es la diferencia que tienen ellas dos Muy aparte de la pronunciación Entonces vamos a colocar aquí nuestro título del día de hoy Porque vamos a trabajar la consonante T minúscula Y la consonante T mayúscula Aquí las tenemos Y aquí en la pisada ubicaremos a la T minúscula Y por aquí ubicaremos a la T mayúscula Muy bien chicos Ahí está Entonces vamos a concentrarnos y a ubicarnos rápidamente Porque vamos a pasar a dibujarla, a reproducirla, a deliviar La T minúscula Yo la escribo con el color, mi plumón azul Tú en la cita con el aves Entonces miren, aquí inicia el puntito rojo Están las flechas que me indican Cómo es que las voy a reproducir Voy a subir Y voy a bajar por la misma línea Y voy a terminar con una colita Y acá arriba está el techo Lo volvemos a hacer chicos Miren, este puntito va a subir Va a bajar por una misma línea Va a ser su colita y su techo Miren, pero ¿por qué se dice que se parecía a la L? Sí, porque miren, si vamos a observar Yo voy a dibujar casi parecido Pero la diferencia no solamente está en el techito Sino que en la T el palito va a subir y va a bajar por el mismo lado En cambio la L no, la L sube y tiene que girar como una E Como si fuera una E grande ¿Verdad? Porque si tú dibujas así y le pones el techito Ya no estarías reproduciendo ni dibujando la T Entonces ahí vamos a tener cuidado Ya chicos, a la hora de aprender a escribir Porque a veces nosotros los niños cuando ya estamos emocionados Escribimos así, ¿no? Y está abierta Y no puede ser Porque la T tiene que reproducir Y tienes que bajar por el mismo lado Subes, bajas por el mismo palito Das la vuelta y su techito Entonces, si ubicamos rápidamente Nos damos cuenta que la L Tiene dos diferencias con la T La L es abiertita Y la T baja por el mismo lado Y termina con un techito En el caso de las minúsculas Ahora vamos a ir con la mayúscula La mayúscula es más dibujada Pero también tiene un techito Pero ya no en la parte de arriba Sino en la parte de la mitad Entonces, ¿qué es lo que me indica? El puntito me dice Que voy a subir Voy a bajar Y voy a bajar por la misma línea Le voy a dar la vuelta Y termina ahí Y viene el techito Nuevamente le dibujamos Puntito Viene, sube Da la vuelta Bajas Giras Ahí termina Y dibujas Su techito Muy bien, chicos Nosotros ya hemos visto acá La T minúscula Y la T mayúscula ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que ya reconozco Que la estoy aprendiendo Que la visualizo La observo A la T También La escucho Cómo se pronuncia Cómo es la pronunciación De la T ¿Cuál es el siguiente paso Que nosotros hacemos? Muy bien, niños Ahí en casita Yo escuché rápidamente Mis Vamos a pasar a formar Las sílabas ¿Sí? ¿Y con quiénes vamos a formar Las sílabas? Con las vocales En esta ocasión Nos va a acompañar Las cinco vocales A E I O U Para ver Juntas Cómo van a tener El sonido Aquí está Y ahora Vamos a empezarlas A unir Y a pronunciar El sonido Que se está formando En el caso De esta sílabas En el caso De las minúsculas Siempre van a ir Agarraditas de la mano Entonces Vamos a dibujarlas Rápidamente La T minúscula Más la A En su techito Suena La T minúscula Con la E Y su techito Suena La T minúscula Con la I Y su techito Suena La T minúscula Con la O Y su techito Suena La T minúscula Con la I Juntitas Suenan Tu Y ahora Nos vamos Rápidamente Con la Mayúscula Recuerden que En la mayúscula Vamos a escribir Con R Dibujamos Las cinco vocales A E I O U Y ahora Jalamos La flechita Que nos indica Que la T mayúscula Se va a juntar Con estas cinco vocales Para ver Qué es lo que formamos Y cómo es Que suena Al juntarse Aquí la mayúscula Así Dibujo Bajo De vuelta Rayita El techito Y dibujo La A Suena Ta Nuevamente La T mayúscula Giro Su techito Y suena Y suena La T Nuevamente Bajo Hago su colita Su techito Con la I Suena Ti Nuevamente Dibujo Bajo Giro Giro Su techito Y suena To Ahora sí Bajo Su techito Ahí está Con la U Suena Tu Y juntas Tenemos Las cinco Sílabas Ta Te Ti To Tu ¿Cómo suenan Chicos? Ta Te Ti To Tu Muy bien Y ahora vamos a ver Algunas imágenes Que inicien Con estas Sílabas Sean minúsculas Y en algunas ocasiones Con las Mayúsculas Yo te voy a mostrar Rápidamente Aquí Yo tengo Algunas Cartillas Donde dice Que acá está La Ta De Tambor Tambor Suena Con la Ta Aquí tengo Un Teléfono Suena Con la T Aquí Tengo Un Tigre Suena Con la Tigre Aquí Tengo Un Toro Y suena Con la To Y acá Tengo Un Tuca Que suena Con la Tu Muy bien Chicos Aquí tenemos Algunas imágenes Y yo les voy a mostrar Otras imágenes Más Si acá arriba Yo tenía La Ta De Tambor Aquí Yo tengo La Ta De Taza Muy bien Chicos Taza Con minúscula Si acá arriba Yo tengo Un teléfono Pues acá abajo También Tengo Otro teléfono Que inicia Que inicia con la T T T de teléfono Aquí Yo tengo Un tigre Aquí Yo tengo Una Tina Que inicia Con la Ti Aquí Tines de imágenes Tines de imágenes Que tienen Su nombre Que inicia Con la Sílaba Que nosotros Estamos Trabajando En esta ocasión Es La Ta Te Ti To Tu Pero también Siempre ponemos Algunos ejemplos Con la Ta Te Ti To Tu Mayúscula Y aquí Yo te voy a mostrar Algunas imágenes Con nombres de personas Por ejemplo Esta señorita Que está aquí Tomando foto Se llama Tu La Tu La Con Mayúscula Aquí Tengo Un papá Que se Llama Tomás Tomás Y recuerden Que decía Que a veces Nosotros Las sílabas Mayúsculas De la Tata O Tú Las mayúsculas Podíamos escribir En caso de nombres De personas Países ¿Verdad? Y apellidos Pero también Lo podemos hacer En el caso De nuestra Mascota Este es un Gato Si bien es cierto Pero si Este ratito Le pongo Un nombre Su nombre Tendría que ir Con mayúscula Entonces Acá hay un ejemplo Que también podemos Aquellos animalitos Que tienen nombre Su nombre Se va a escribir Con mayúscula Y este es un gatito Que se llama Tadeo Tadeo Estas tres imágenes Están utilizando Las sílabas Mayúsculas Y aquí Todas estas Están trabajando Las sílabas Minúsculas Ahora sí Chicos Vamos a bailar Una bonita Canción Del monosílabo Para poder Seguir Reforzando Nuestra clase Del día De hoy De la Consonante T Así que te invito A escuchar Esta bonita canción ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!